La conclusión es, primeramente, hemos invitado a los tres líderes, hemos esperado pacienciamente, pero hoy no llegó el hermano presidente de instrumento político del MAS y PSP, el hermano Juan Evo Morales Ayma. Hermano presidente, Luis Arce Catacora ha estado presente, respetuosamente llega a este ampliado. Igualmente, legislata David Chukwanka, vicepresidente, a veces, hermanos de la prensa, toda la población, que sepan, hermanos, los aymaras, los quechuas, siempre hemos sido respetuosos. El que respeta a su pueblo, a sus organizaciones, cuando invita, llega, hermanos. Y cuando no respeta, hermanos, cuando somos un hijo malcriado, no llega, hermanos. Así, claro, hay que decir, precisamente por eso hemos invitado, hermanos, con una invitación. ¿Para qué? Para unificar, para unificar a nuestros hermanos que no estén peleados, hermanos. Hoy en día siempre hemos visto estas divisiones. ¿De dónde vienen, hermanos? De nuestros líderes, hermanos. Esas divisiones bajan hasta las comunidades subcentrales, centrales sagradas, provinciales, hermanos. Por eso, como organizaciones de pacto de unidad, bastan las divisiones, hermanos. Ya no puede haber divisiones, hermanos. Por eso, siempre nosotros hemos pensado unificarlos. Hemos hablado de la unidad. Creo que hoy se ha determinado en este ampliado muy claro. Cuatro puntos más claro. Ahora, hermanos secretarios de actas, va a leer en este, la resolución que ha salido de este ampliado. Seguramente, hermano, actas, haga conocer a nuestros hermanos, a nuestros centrales, por este medio, por esta conferencia, hermano. Tienes la palabra. Hermano ejecutivo, licenciante Manti, hermanos de la prensa, muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la prensa. Resolución 001-2023 del pacto de unidad. Voy a saltar los considerantes, son largos. Sin embargo, dice uno, considerando que habiendo convocado el pacto de unidad en fecha 25 de septiembre del 2023, al ampliado de emergencia nacional, donde se invitó al presidente del estado plurinacional, Luis Arce Catacora, el vicepresidente Gilata David Choquehuanca, y presidente del MAS IPCP, Juan Evo Morales Saima, para realizar un análisis de la coyuntura actual en el marco de la unidad del IPCP y el proceso de cambio. Por lo tanto, las organizaciones sociales que comprenden el pacto de unidad resuelven, primero, el ampliado nacional del pacto de unidad, desconoce el evento convocado para el mes de octubre en la OCAEñe, Cochabamba, determinando la no participación de toda nuestra estructura orgánica, ya que dicha actividad es ilegítima, sin consenso, y con apetitos personales, desconociendo la potestad de decisión de las organizaciones fundadoras del instrumento político. Segundo, el pacto de unidad asumirá todas las medidas de hecho y derecho establecidos en la constitución política del estado para hacer respetar nuestros derechos como fundadores del IPCP para garantizar la verdadera participación de los pueblos a través de las organizaciones sociales, por lo que nos declaramos en estado de emergencia. Tercero, el pacto de unidad en consenso hace una severa llamada de atención al presidente del MAS IPCP, Juan Evo Morales Aima, por faltar al ampliado nacional de organizaciones sociales, con lo cual demuestra actitudes egoístas, personales, discriminatorias, divisionistas y antidemocráticas que no respeta ni representa la decisión orgánica de las bases fundadoras de nuestros principios ancestrales. Cuarto, el pacto de unidad convoca a la gran marcha y cabildo con todo el respaldo de nuestras bases a realizarse el 17 del mes de octubre del presente año en la ciudad del alto. En defensa de la democracia, instrumento político para la soberanía de los pueblos, el proceso de cambio y el órgano electoral deberá respetar las decisiones asumidas por el pueblo. Quinto, el pacto de unidad ratifica nuestro contundente respaldo a la gestión de nuestro gobierno nacional, liderado por el hermano presidente constitucional Luis Arce Catacora y el vicepresidente Gilata David Choquehuanca Céspedes, como binomio, como constructores del proceso de cambio. Sexto, el pacto de unidad en el marco de la unidad que caracteriza a las organizaciones sociales, los aymaras, quechos y guaraní ratificamos nuestra firmeza para seguir trabajando en la construcción y consolidación del instrumento político y PSP para seguir en la lucha contra la partidocracia y la dedocracia. Séptimo, convocamos a la unidad del pueblo boliviano, a la unidad de las organizaciones sociales, frente a actitudes divisionistas, fascistas, antidemocráticas, neoliberales, para garantizar el sistema democrático participativo y el estado de derecho en nuestro estado plurinacional. Es dado en la ciudad de La Paz a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés. Ya no más divisiones, ya no más confrontaciones. ¡Jayaya, pacto de unidad! ¡Jayaya! ¡Que viva la unidad boliviana! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente Luchante! ¡Que viva! ¡Que viva el pacto de cambio! ¡Que viva! ¡Que viva la corporación por bolivianasistas! ¡Que viva! ¡Que viva los trabajadores petroleros de Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva los presidentes centrales! ¡Que viva! Muchas gracias. ¡Que viva los trabajadores petroleros de Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva! Queremos aplaudir nuestras organizaciones sociales por este convocatorio y amplio debate, con bastante sabiduría, con mucho respeto, con humildad. Ya hemos escuchado todas las opiniones, debates, diferentes dirigentes, diferentes departamentos del país. Después de un debate, hay una resolución, cedo a la lectura, reiteramos, ratificamos la lectura de la resolución. Nosotros, como dirigentes nacionales, estamos obligados a conducir, a hacer respetar la demanda, la militancia de las organizaciones sociales del país. Desde aquí, queremos aplaudir a nuestro presidente Luis H. Catacora por haber asistido a esa convocatoria. ¿Qué significa eso? Significa la unidad del proyecto político que llevamos nosotros. También queremos valorar a nuestro vicepresidente Hilata David Choquehuanca. También participó en la convocatoria. Pero lamentamos, nuestra dirección nacional, nosotros habíamos invitado con mucho respeto, con mucha humildad, para poder discutir aquí, en este escenario, para resolver qué pueda pasar de aquí al futuro, nuestro país, nuestro proceso de cambio. Pero no pasó eso, dicho esto, compañeros, dirigentes departamentales, nacionales, regionales, a la última sincón, o la militancia. Estamos seguros, vamos a la historia, porque no podemos perder nuestro INTE, proceso de cambio, un instrumento político de los pueblos, sabiendo, conociendo todas las organizaciones que al matriz es pacto de unidad. Nuestro proyecto político es brazo político. Y eso hemos escuchado reiteradamente los compañeros que han planteado hoy día. Por eso, hay una resolución, aún cabildo con la marcha, el 17 de octubre, que hay una historia, cuando se escapó Gómez Sánchez de Luzada, hoy habrá otra concentración, buscando siempre la unidad. Ojalá todavía que haya reflexión. Nuestra dirección nacional, nuestro dirigente, todo, todavía podemos llegar a una conciliación, porque nada es grave, cuando hay la humildad, cuando hay la honestidad, todo se puede resolver, todo podemos poner a un lado, todo podemos dejar atrás. Ningún ciudadano también, estamos, salvo de cometer errores, por eso yo digo, e insto, por la unidad siempre que hay con la reconciliación. No llegando a eso, seguramente Cabildo decidirá el destino de este proyecto político, compañeros y compañeras. Caballo esto, ayúdeme a decir, ¡Que viva los movimientos sociales del país! ¡Que viva! ¡Que viva el pacto de unidad! ¡Que viva! Muchas gracias. Gracias, hermanos de prensa, ¿no? Que nos han visitado aquí, que así se ha debatido, departamentales, regionales, del pacto de unidad, ¿no? Nosotros, como mujeres, como el pacto de unidad, siempre hemos buscado la unidad. Hoy, pero, no, no ha llegado, ¿no? Pero sigue, esperamos, pero hemos decidido también, somos humanos, podemos equivocarnos, pero nosotros seguimos esperando y también, como han decidido nuestras ejecutivas, nosotros mandados de la base cumplimos como ejecutivas, como ejecutivos, ¿no? Nosotros no podemos autonombrarnos, ni autodicirle o ordenarle, hagaremos esto, ¿no? Sus decisiones de los ejecutivos, ejecutivas regionales, respetamos nosotros. Y como cabezas siempre nosotros vamos a guiar, ¿no? Recogiendo sus opiniones, porque ya estamos en proceso de cambio. No estamos en, estamos en Estado Plurinacional de Bolivia. No quiero decir, no quiero más que decir, hermanos, yo a toda Bolivia, a todo el país, seguiremos unidos y siempre vamos a estar unidos. ¡Jayaya Bartolín Asisa! ¡Jayaya! ¡Jayaya Pacto de Unidad! ¡Jayaya! ¡Jayaya Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Jayaya! 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 cabeza de nuestro hermano presidente del pacto de unidad, hermano Lucio Quispe, asimismo a la cabeza de los ejecutivos nacionales, hacerles conocer a la prensa nacional que hoy en este ampliado de emergencia a nivel nacional se ha sacado la resolución con mandatos que se está dando a todas las organizaciones sociales como autoridades a nivel nacional no solamente nosotros podemos ser partidarios sino tenemos que también ser de la base, desde la base es este mandato, por cierta razón hacerles conocer de que ya se dio la lectura de esta resolución para el cumplimiento de todos nosotros, por lo tanto señores de la prensa en conocimiento a todos, nadie es dueño de ninguna organización, por tanto por ese motivo es la molestia de cada una de las organizaciones sociales, también se declara a no estar presente en este congreso nacional que se está realizando en la OCAEña, por lo tanto hermanos de la prensa, simplemente decir eso, nosotros estaremos presentes en donde se está haciendo una convocatoria para la gran marcha realizarse el día 17 de octubre, hacer una marcha y un cabildo para hacer la unidad, la unificación de nuestro estado plurinacional de Bolivia, por lo tanto pedirles, hay allá el estado plurinacional de Bolivia, hay allá hay allá nuestro presidente Lucho y David, hay allá el estado plurinacional de Bolivia, van a volver a impugnar, van a reiterar la discriminación, por favor, hermanos, ya se ha hecho, ya se ha mandado hasta el momento, no tenemos respuesta, creo que por eso terminamos gran cabildo, la última palabra es el cabildo hermano, para hacer respetar nuestras bendiciones, cada uno, nuestros ejecutivos departamentales, regionales, San Bruno y Jadwik, eso día va a salir la última palabra. Don Luzio, ¿cómo toman la candidatura de Don Evo Morales, por favor? Don Luzio, ¿cómo toman la candidatura de Don Evo Morales, por favor? Don Luzio, ¿cómo toman la candidatura de Don Evo Morales, por favor? Don Luzio, ¿cómo toman la candidatura de Don Evo Morales, por favor? Don Luzio, ¿cómo toman la candidatura de Don Evo Morales, por favor? Don Luzio, ¿cómo toman la candidatura de Don Evo Morales, por favor? Don Luzio, ¿cómo toman la candidatura de Don Evo Morales, por favor? Don Luzio, ¿cómo toman la candidatura de Don Evo Morales, por favor? Don Luzio, ¿cómo toman la candidatura de Don Evo Morales, por favor? Don Luzio, ¿cómo toman la candidatura de Don Evo Morales, por favor? Gracias.